¿Dónde encuentro yo a Jesús resucitado? ¿Dónde lo vengo encontrando? Lo vengo encontrando en mis hijos, ahora. Este año, con esta pandemia, con esta obligatoriedad de quedarme en casa, de no salir, se están preocupando, se están preocupando de que me cuide, de que no salga. Y, bueno, mi hijo se está ocupando de los trámites de la medicación, de hacer la cola en la farmacia de cinco horas sin encontrar la medicación. Bueno, son gestos, para mí son gestos de que ha resucitado. Los hijos, es como que han resucitado, se han dado cuenta que tienen una mamá que necesita de ellos, también que necesita afecto, y que ahí está Jesús resucitado. Y yo también me siento resucitada, me siento con alegría. Así que doy gracias al Señor por esta resurrección. Hermosa pregunta. Y anoche me quedé pensando y dije, ¿dónde encuentro yo a Jesús resucitado? ¿Lo he encontrado? Y la verdad que con esta cuarentena tan difícil, no tener a la familia cerca, a mi mamá, a mis hermanas, dije, ¿dónde lo encuentro? Lo tengo que encontrar en algo de todos los días, en algo que hago todos los días, en el levantarme, el decir estoy viva, gracias Señor por esta prueba que me has puesto, en donde me he podido encontrar yo, y he podido encontrarlo en todo, en el amanecer, en el levantarme, en el decir, bueno, voy a desayunar, voy a salir. Me venían momentos tristes, duros. Yo decía, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos mandás esto? Pero he reflexionado y dije, bueno, ¿será que nos tiene que pasar para encontrarnos y no vivir en este mundo tan convulsionado? Por supuesto, tuve muchos bajones, tengo bajones, pero lo termino de encontrar en el nacimiento de mi nieta. Y yo se me lo imaginé al nacimiento estando yo ahí con ello, pero no fue así. Y bueno, dije, es Dios resucitado el que me está mostrando que yo no soy el centro del mundo. Así que le agradezco al Señor por haberme encontrado yo misma, yo misma con Él. Un beso, las quiero. Yo veo a Jesús resucitado cuando sirvo a mis hermanos en mi casa y no se espera nada a cambio, más que una sonrisa. Hola a todos, especialmente en el ministerio. Mi nombre es Condonza Espinosa, soy aspirante, hija de Nuestra Señora de la Misericordia. Y acepto el desafío de dónde encuentro a Jesús resucitado hoy en mi vida. A Jesús resucitado lo encuentro en las viejitas que viven en nuestra comunidad de Casa de María. En la enfermera que nos atiende, que nos acompaña a diario. En la persona que nos cocina. En mis hermanas, en mi comunidad. En aquellas que me hacen reír. Con las que tengo conversaciones profundas. Con las que compartimos la vida fraterna, la vocación, el amor por Dios. También lo veo en mi familia a través de las videollamadas hoy. De los cercanos, de las niñas del colegio que estaba acompañando este tiempo. Lo veo también en mí, en mi propia historia. En cómo también el Señor hace que de mi propia cruz pueda descubrir la resurrección. Y su resurrección en mi vida. Con su resurrección, puedo yo encontrar vida nueva. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga infinitamente.